hola chicas cómo están pasaba súper rapidito porque les quiero mostrar unas compras que hice en el dólar tree en el dólar family dólar muy poquitas en hobby lobby y otras poquitas también en walmart no quise guardar las cosas sin mostrarles la mayoría de las cosas son para manualidades que ya las van a estar ustedes viendo aquí en el canal también les voy a estar posteando esos vídeos en tiktok por si no me siguen en tiktok chicas las invito para que vayan y me sigan ya saben esta cuarentena tiktok está muy usado yo me entretengo muchísimo hay muchos vídeos para divertirse he visto infinidad de personas subiendo sus manualidades me encanta a mí mucho por eso así que vayan también las recetas hay personas que suben cosas como para reírse chicas para pasar esa cuarentena lo más felices posibles y claro también hay personas que ya se fueron de aquí de youtube a tiktok muy tóxicas por cierto pero traten ustedes de evitar ese tipo de cosas chicas enfóquense en lo positivo que espero que esa cuarentena nos haya enseñado muchas cosas a mí en lo personal créanme que bastante he aprendido así que bueno voy a mostrarles las cositas chicas para que no se haga muy largo este vídeo y bueno estoy tomando mi cafecito dije iba a grabarlo para tiktok pero también se lo voy a subir aquí para que ustedes vean compré esto que es una una laparita de led para por ejemplo ponerlo cuando quiero entrar a ese cuarto y está de noche solamente uso esto para lo básico o lo traigo en la mano para estar alumbrando así y no prender las luces porque también en la temporada ahora de calor chicas que se usan mucho los climas y todo eso vienen los recibos de luz muy altos entonces compramos estos para ayudarnos un poco y no estar usando tanto las luces encontré chicas en el dólar también este portabelas mire ya pusieron esto que es como esto es más que nada como para navidad verdad pero me encantó y dije lo voy a comprar porque a lo mejor ya saben que ponen las cosas antes de tiempo y luego cuando vas y ya no encuentran absolutamente nada también les quiero mostrar que pusieron chicas miren estos contenedores ahí yo no los había visto no sé si ya tiene bastante tiempo pero apenas ahora me tomó el tiempo de estar mirando y miren estos contenedores excelentes para guardar muchas cosas para organizar en tu área por ejemplo yo que uso muchas cosas de manualidades de piedritas de cosas así miren excelente y eso solamente lo encontré chicas en mi dólar tri que está más grande que es en el área de lumberton aquí la verdad está muy chiquito y eso no lo encuentras o se agota demasiado rápido pero de esos compré y también encontré chicas estos miren esto es decorativo miren esto me gusta mucho como para en el porche ponerle así como una plantita verde y colgarlos en el porche se ven muy bonitos me encantaron muchísimo estos igual son nuevos esos los encontré ahí y eso me gustó también para hacer eso en el porche y encontré chicas esto miren esto es son unos contenedores de estos vienen 22 así el paquete y eso lo compré para hacer una manualidad y también encontré este que de hecho aquí en mi área no había encontrado y ya lo encontré solamente compré uno miren muy bonito para hacer una manualidad para poner mis brochas que estoy utilizando bastante en lo que es aquí mi área de maquillaje y también encontré esos contenedores para macetitas en el paquetito de dos está igual ahí en el dólar y chicas también encontré en el área de lumberton miren estas rejitas que también les quiero hacer una manualidad para mi cocina o para mi área de organización en esa parte de aquí porque ahí puedo meter cositas ya sea de mis manualidades o de cosas que vaya a estar haciendo así que me encantó muchísimo y de esa compré varias igual para hacer para hacer la organización a lo mejor las deje de ese color o las pinté de blanco del color que ustedes quieran pero me encanta así en ese color así que así los voy a dejar les voy a mostrar los cuadritos que encontré que compré para mi hermana esto se lo voy a mandar allá en una cajita mire encontré esta que está muy bonita y encontré esta otra de hecho compré otras dos para mi cocina que está les voy a mostrar miren es esta hermosa estas dos yo se las compré a ella bueno les voy a mostrar los que yo compré para aquí para mi cocina mire compré este y compré este otro que se me hicieron muy bonitos mire como son en verde pues me gustaron bastante y eso los compré ahí para mi cocina eso de hecho ya los ya los puse y deje les muestro otras cositas disculpen un poco hoy bueno compré este también es una es una base según para pizza esa la compré en el dólar chicas eso también es para una manualidad también compré esta bandeja que es de acrílico y eso también hay en el dólar todo lo que les voy a mostrar ahorita creo que si todo es del dólar del dólar tres compré también chicas este paquete de dos bases una grande y una chica como son como tapas o covers este pero éstas igual las quiero para una manualidad ya van ustedes a estar viendo y encontré esa juguetita que me encantó también bastante como para un macetero de hecho lo único que no me gustó era el piquito este porque me hubiera gustado que hubiera estado más redondo pero vamos a ver chicas vamos a ver y también ahí en el dólar chicas encontré esto miren este cuadrito es así de madera este también lo quiero chicas para una manualidad y también pusieron chicas nuevo estas esos floreros de hecho floreros no estas cubetitas para flores de hecho este ya usé una que ya les voy a mostrar la fotito aquí para que vean que puse mi macetero y compré este otro también para poner y también venden chicas para las personas que quieren colgar cuadritos miren encontré estos estos cuadritos también ahí chicas los encuentran en el dólar batallé bastante para encontrar los que estaba ocupando porque compré cuatro pero los estuve busqué y busqué y si logré completar los cuatro que estaba buscando me parecieron muy bonitos ya que tienen blanco y dorado y encontré también es el edadito o adhesivo que me encantó muchísimo precisamente para hacerlo con los cuatro meses para una manualidad también y encontré este otro miren qué bonito está este me encantó también las camaritas más que nada miren qué bonitas están y bueno eso fue lo que compré ahí en el dólar trícica ok voy a mostrarles unas cosas que compré en familia no en el dólar general en el dólar general encontré este set de vasos no sucede cada uno individualmente vale un dólar miren es de sandía si este me gustó mucho porque esto se los voy a enviar a mi mamá por eso los compré porque tengo su caja y tengo unas cosas ahí también te voy a comprar también encontré este otro que es para una manualidad chicas este solamente no tiene precio pero creo que se me costó dos dólares ahí este lo encontré en el dólar y encontré esos chicas también es un es un cd3 a cómo se llaman shale decorativo es para poner en la pared son de tres chicas miren está así no sé el nombre chicas y discúlpenme pero siempre me pasa eso de que a veces los nombres se me olvidan no sé cómo se dice bueno y también encontré chicas esta bandeja de aluminio me gustó bastante y esto solamente me costó cinco dólares esto es el dólar general y encontré también este otro mire este creo que si no me equivoco lo compré en walmart miren es un macetero y me encantó bastante chicas para poner unas macetas que tengo ahí que compré compré dos macetas de hecho a déjenme ver si les muestro chicas las macetas que compré para que si ustedes quieren ir a verlas a la tienda pues bye en la tienda de burlington chicas a disculpenme que ya no quitaba despelucada pero salí a hacer un mandado y regresé súper rapidito y bueno en la tienda de burlington están poniendo las cosas al 50 por ciento de descuento cuando yo fui no había absolutamente nada chicas voy a darme una vuelta por curiosidad porque honestamente estoy buscando más que nada como ofertas de cosas para hacer manualidades pero no había nada y sin querer pasé por el área de los zapatos de hombres y como estoy haciendo a mi mamá una caja para méxico pues voy a mandarle zapatos a mis hijos los que están allá entonces encontré estas chicas al 50 por ciento de descuento son del 10 y medio 10 y medio de aquí pero mi hijo el más chico usa si no me equivoco como 11 y medio 12 no no encontré más números no había más grandes y encontré esos otros el número 11 miren este es el número 11 y me encantaron esos porque tienen esto pareciera cuero no sé si es cuero o vaqueta no sé cuál es el nombre que le dan pero miren están muy bonitos y salieron igual al 50 por ciento de descuento así que aproveché y compré estos dos a ver a quién le queda pero estoy segura de que pues esto le van a quedar más chicos porque es un número más grande ya les muestro aquí lo las plantas que compré compré estas chicas miren qué hermosa está de hecho habían unas más chicas más chiquitas por el mismo precio y yo agarré esa que ya está más crecidita miren esta la encontré en los y miren la puse aquí por mientras pero no está plantada del todo chicas déjenme lo pongo acá no está plantada del todo todavía le falta porque la voy a cambiar en otra maceta más grande y eso también miren la puse en esa cubeta que esa cubeta también si no me equivoco creo que la encontré en hobby lobby esa maceta y esa también la voy a trasplantar en una más grande esa planta la encontré que fue la única que encontré en mi louse de lumberton chicas fue la única que encontré y solamente ese tamaño pequeño yo quería una más grande pero no había déjenme les muestro esta otra esta es de hojas así moraditas verde con moradito bien bonitas chicas que están me encantó muchísimo cuando la vi y la compré es así la trasplante en este macetero este macetero lo encontré en un walmart chicas miren ese está muy bonito y les debo el nombre porque realmente no sé cómo se llama ya que les quite las etiquetas pero bueno esas las encuentran en la planta esa la encuentra en el louse y el macetero en walmart me voy con dos cositas que compré en una tienda de burkes burkes outlet y encontré chicas este rezador de pestañas que esto lo ocupo bastante ahorita y encontré también que estaban algunas cosas al 50% y me compré estas sandalias en color negro miren qué bonitas están me gustaron bastante y bueno con el descuento pues estuvo muy muy bien estas y encontré solamente una blusa chicas me compré una blusa porque me gustó bastante la verdad miren qué bonito me gustó por este diseño de aquí qué hermoso y en la parte de aquí abajo eso también miren qué bonito está y esto lo encontré en burkes y se llama burkes burkes out algo así se llama la tienda ahora me voy por unas cositas que compré ya por último en hobby lobby y esa tablita la que de ellos de hace bastante tiempo pero siempre la dejaba simple y ahora la volví a encontrar dirigiendo ahora no la voy a dejar porque estaba el 50% y me la traje y es esta para poner un libro que tengo yo ahí en la cocina y tiene esta base cita aquí atrás miren qué bonita entonces dije no la voy a dejar me la voy a llevar y si chicas no la traje también encontré este otro cochinito que me gustó bastante y lo traje para decorar allí en la cocina miren qué bonito este lo voy a dejar acá y encontré ese letrero para la cocina miren quería algo así también la palabra y pero no lo he encontrado encontré esta y eso sí se la voy a poner a mi cocina y algo también para poner ahí en la ventana miren qué bonita está ese letrerito me gustó también bastante y algo para ponerle a mi macetero también ahí los venden este lo venden en los hobby lobby miren por solamente 3.99 este es decorativo y ya como por último chicas que también desde hace mucho tiempo quería esto para mi cocina y por fin ya se me hizo y estaba al 50 por ciento de descuento dije no lo voy a dejar me lo voy a llevar es esta balanza chicas balanza de estilo farmhouse que realmente quería desde hace bastante bastante tiempo dije me la voy a llevar así que chicas miren qué bonita está amo mucho estos productos chicas de este estilo y le va a ir muy bonita en mi cocina así que disculpen ustedes chicas yo les quiero mostrar las cosas que he comprado ahora que son muchas cosas de son para hacer manualidades que les quiero hacer aquí en el canal otras son algún tipo de decoración para mi hogar ninguna de las cosas que compro chicas este para mí es innecesario yo siento que le doy bastante buen uso y aparte de que las cosas me duran bastante tiempo yo no soy de estar cambiando mi decoración y ustedes lo han visto de hacerles vídeos cada vez para cambiar la sala o comprar muebles o estar cambiando la decoración si me encanta chicas y me gustaría muchísimo estar cambiando cada temporada las cortinas y todo pero es un gasto de dinero de verdad bastante youtube no me genera muchísimo como para estar haciendo esos cambios si youtube me generará demasiado demasiado dinero como para estar cambiando todo el tiempo la decoración yo con gusto lo haría porque no hay muchos canales que se dedican a eso yo respeto muchísimo eso realmente a mí me encanta la decoración todo lo que yo compro chicas es de mi bolsa la mayoría de las cosas se los aseguró y no no me sale de youtube como para yo o sea yo vivir de esto me entienden a lo poquito que sale chicas lo ocupo en otras cosas como la educación de mis hijos y lo que yo tengo de dinero que me da mi esposo y que generó yo pues lo ocupo en comprar decoración para mi hogar y para darme mis gustos así que todo esto es comprado con mi dinero chicas y pues considero yo que todo lo que compro me es útil así que yo espero que a ustedes también les gusten este tipo de vídeos y más que nada se los muestro por si alguna de ustedes les gusta y quieren ir a buscarlo pues con ese fin lo hago y a las personas que le agradan los vídeos de este tipo muchas gracias por estar aquí y yo les agradezco siempre su visita este y bueno me despido chicas porque esto fue lo último ya que hoy tengo una pequeña reunión así que nos vemos si dios me lo permite en el próximo vídeo pásensela muy bien y pasen un bonito feliz fin de semana las quiero muchísimo hasta la próxima